Muy buenas noches amigos y amigas de estos nuestros canales en YouTube Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos y Rituales de Magia Ambos de Luis A Lo encontraremos siempre en YouTube Cualquier necesidad, cualquier información que ustedes quieran hacer Para solucionar algún problema de amor, de dinero y de salud Pues tengo algún secretito entre esos tantos videos que están colgados aquí en YouTube Ustedes pueden ver que tengo bicarbonato de sodio Que yo utilizo mucho aquí en casa para limpiar mis ollas que se queman en la parte de abajo Para limpiarme los dientes, para beber porque el sal de andros Ese polvito que nos ayuda a eliminar la acidez estomacal También está hecho de bicarbonato de sodio En esta oportunidad nuevamente vuelvo a tocar el tema del bicarbonato de sodio Porque si ustedes ponen bolsa de bicarbonato de sodio para la suerte, para la protección Lo encontrarán en mi canal Rituales Curaciones y Secretos Mágicos de Luis A Cargar una bolsita Con bicarbonato de sodio que cuesta muy barato Que no es como la sal Ojo, no es como la sal Que es comestible, por eso dice uso doméstico Lo venden en cualquier tienda Tengo aquí una cucharita de madera No es cuchar, es cucharita porque es pequeñita Y tengo un recipiente con agua Yo me acabo de duchar Son las 12 y 35 de la noche Procuro hacerlo de noche para quitarme la energía, la mala energía del día, de la mañana Y he llenado con agua tibia este bol que tiene agua Miren Vamos a utilizar el bicarbonato Para limpiarnos de las malas energías Que más de uno y una tiene Voy a acabar este que ya está casi empezado Y vamos a hacer lo siguiente Con una cuchara, cucharita, cucharada Con una cucharita Cuchara de madera Nunca de plástico y mucho menos de metal Vas a hacer este trabajo Vas a llenar una cucharadita de bicarbonato Si no nos van a salir unas rocas Vamos a llenar esta cucharadita Al agua Pero no vas a meter esto en el agua Tus manos limpias Obviamente yo me acabo de duchar Y lo puedes hacer En sentido a las agujas del reloj O en sentido contrario a las agujas del reloj Vamos a hacerlo En sentido que nosotros querramos escoger Vamos a disolver el bicarbonato en el agua Como ustedes ven Tengo un elemento importante Que es el fuego Que quemará toda la envidia Todo el daño Toda esa palabra malsonante Que me han dedicado a mí Que me han enviado a mí Si me he peleado con alguien Y he regresado a casa Pues me he quedado con esa mala energía Yo he tenido un accidente Un golpe Me he caído También porque en esas circunstancias Nuestros ángeles protectores Desaparecen de nuestro lado Entonces queremos recuperar La armonía de nuestro cuerpo De nuestro organismo Y lo primero que vamos a hacer Después de ducharnos Lavarnos la cabeza Ven que el agua es agua No va a quedar ni huella blanca En tu piel Ni en tu cabello Yo te aconsejo primero Lavarte las manos en este agua Cuando esté disuelto Lavarte las manos Es solamente tocar el agua La otra también Y llevar esto a tu cara Lavarte la cara con este agua Te va a limpiar Te va a quitar esas malas energías Que todos y todas tenemos Luego Este agua de aquí Nos lo vamos a tirar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Caiga como caiga Vamos a dejar que se seque un poco Que se desvanezca En nuestro cuerpo Y después vamos a dar golpes Con la toalla Toques No secarnos como nos secamos No frotarnos nada Toques ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser este bicarbonato? Que está en este agua Nos va a quitar Toda la mala energía Que nuestro cuerpo ha adquirido Durante la noche Nos va a eliminar Todas malas vibraciones Todos conjuros Amarres Hechizos Daño Que la gente Haya dicho Hacia nosotros Bicarbonato de sodio Lo encuentras Hasta en las farmacias En las tiendas Donde venden azúcar Canela Arroz Vainilla Para los postres Se usa mucho bicarbonato Porque es para consumirlo Ojo Hacer este trabajo Después de cada Duchada Después de cada Limpieza Que nos hagamos En la ducha Y nos va a ayudar Bastante Yo se los aconsejo De todo corazón Después haré un video Con un Con un frasquito Que llevamos También llevar Porque aunque no lo creas El bicarbonato de sodio Independientemente De la marca que tenga Es un buen protector Como el limón Elimina Toda la mala energía Que nuestro cuerpo Recibe Durante el día Durante la tarde Durante la noche Durante las mañanas A veces la gente Nos envidia Por ser como somos Que si tienes El cabello limpio Ay te lo pintaste Te lo ondulaste Te lo recortaste Mentira 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 Hay envidia En cada palabra En cada comunicación Y lo que queremos Nosotros Nosotras Es que eso No sea así No vas a echar Directamente Tiene que caer En un frasco de madera Ese es el ritual Que yo te pido En una cuchara De madera Y no lo vas a sumergir Simplemente Te vas a dejar caer El bicarbonato Sobre el agua ¿Cuáles son las propiedades Que tiene el bicarbonato? Yo sé que también Desinfecta Yo lo sé Pero lo que queremos aquí Es utilizar Nuestro Nuestra creencia Nuestro conocimiento Nuestras habilidades Con respecto a la magia Al hechizo A los conjuros Que son hechos con amor Ustedes ven que yo Trabajo hace dos semanas Con velas blancas Y tengo una vela celeste También Porque me gusta mucho Trabajar con esto Trabajo con tierra Y agua Perdón Con fuego Y agua Y este elemento Importante Para nuestra limpieza Diaria A veces creemos Que tenemos Que tenemos mala suerte Sí Pero a veces no es Porque en nuestro Historial de vida En nuestro mapa de vida En nuestro Nuestra carta astral Este registrado Como que vamos a tener Mala suerte No A veces se cruza En nuestros caminos Diferentes personas Que por una u otra forma Nos hacen llegar el daño Y esta Como el limón Como cargar bicarbonato En polvo Como cargar sal Como cargar laureles Siempre con uno Con una Nos protegen Pero la limpieza Como el agua limpia Siempre es necesaria Hacerla Con romero Con hierbas aromáticas Con hierbabuena El tomillo Juntado Servidos Un poquito Calentado Y soltará su sustancia Esto se entibia Y uno se tira De la cabeza A los pies Muchas veces La gente se saca Ese agua Cuando se seca No Hay que dejarla Que haga efecto Que absorba un poco Nuestra piel Y que lo más importante Que se vaya secando En nuestro cuerpo Con las puertas cerradas Ventanas cerradas Evitaremos el contacto Con el frío Pero ojo Te lo recomiendo hacer Es muy fácil Conseguir bicarbonato En cualquier sitio Independientemente De donde lo compres Porque el bicarbonato De sodio Dice Tiene hidratos De carbono Tiene proteínas Y tiene sal Y una vez más Vuelvo a repetir El uso de la sal También ayuda bastante Para quienes creen Para quienes creen Para quienes buscan Esta información La buscan Porque saben Que existe El uso del agua Con el bicarbonato Para lavarnos Yo creo Que es importante Explicar El por qué Debemos limpiarnos Para cambiar Eso Que estamos Bloqueados A veces A veces El susto El daño Pero esto Esto que estoy Enseñándoles Aquí Lo deben hacer Una vez al mes Porque así Evitaremos Cargar con mucho daño Con muchas secuelas Como enfermedades Mala suerte Problemas Odio Envidia Que nosotros mismos Al momento De renegar De explotar Dejamos salir Gracias por seguirme Gracias por acompañarme Y muchas gracias Por dejar Ver Por ver Si quieres La publicidad Que aparece Y que YouTube Tiene a bien Colocar en cada uno De mis videos Hasta pronto Buena suerte Por las noches Siempre será mejor Hacer todo